Luces multicolores, una cuenta regresiva e imágenes en video en una de las caras de la torre costanera llaman la atención de los conductores y peatones que se desplazan de noche por la costanera Andrés Bello y sus alrededores en Chile. Vamos a proyectar un contador a 300 metros de altura en la parte más alta de la torre y la idea es poder hacer una cuenta regresiva hasta la llegada de año nuevo. Y así vamos a ir descontando sucesivamente los días, horas, minutos y segundos que van quedando para las 12 y así poder sincronizar a toda la ciudad y tener un solo reloj oficial que sea el que marque las 12 y la llegada del 2017. Hemos desarrollado todo un show por las cuatro caras del edificio más alto de Latinoamérica, estamos hablando de 300 metros de altura. La proyección de videos en una de las caras de la torre ocupará un área aproximada de 2.000 metros cuadrados por lo que se podrán apreciar desde una gran distancia sin problemas. Son más de 100 focos LED, desde última tecnología, muy amigable con el medio ambiente así que la verdad que estamos realizando un espectáculo a nivel internacional. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.